Hace escasos minutos finalizó esta ceremonia que tenía dos aristas. Una, el aniversario 41 de la Universidad de la Frontera y por el otro lado, la inauguración del año académico. Hemos estado durante toda esta semana mostrando cómo se está volviendo a la presencialidad en la Universidad de la Frontera, que quizás es uno de los desafíos más importantes que tiene para este año. Es algo que nos ha generado la pandemia Miguel Ángel y que lo hemos podido presenciar. Que se ha vuelto un desafío esto de volver de manera presencial luego de estar más de un año y medio, casi dos años, con todo de manera virtual. De hecho, en esa misma tónica, la charla magistral que se realizó fue de manera virtual y que tú hablabas muy bien de cómo se puede generar también ciencia desde el sur de nuestro país para potenciar distintas actividades, distintos análisis también productivos y que se puede generar investigación desde la región de la Araucanía y del sur de nuestro país. De esta manera, también nuestro país entiende, y el mundo en general, que hacer ciencia, hacer investigación, en definitiva, estar ahí al pie de lo que es la educación, no solo se puede hacer desde las grandes capitales, no solo está en el otro lado del planeta. También, en un país tan pequeño como Chile y en un rincón apartado, también se hace esfuerzo, como lo hacen también los profesionales académicos e investigadores de nuestra universidad, Carlos. Sí, efectivamente, Miguel Ángel, quizás ha sido una de las cosas que más ha costado en el último tiempo que tiene que ver mucho con el centralismo que existe también a nivel académico y el cortar esas brechas es muy, muy importante y obviamente que se haga desde el sur de Chile, de una universidad como la Universidad de la Frontera, que tiene 41 años de vida y eso es clave en el desarrollo. Yo te decía que estamos esperando que salga el rector, que estaba al interior todavía, con las distintas autoridades, señalar que estuvo presente, pudimos ver al gobernador regional, también estuvo presente el delegado presidencial que va a asumir el día de mañana, que recordemos que es académico de la Universidad de la Frontera, Raúl Allard, estuvo presente, él se retiró un poquito antes porque de hecho ya lo conversábamos, mañana va a hablar con los medios a eso del mediodía, se espera que sea a eso de las 13 horas por lo que nos han comentado esa actividad Miguel Ángel y fueron algunas de las autoridades que estuvieron presentes, además de rectores de otras casas de estudio que también asistieron a esta ceremonia de aniversario e inauguración del año académico de la Universidad de la Frontera. Un año que es relevante para la UFRO, Miguel Ángel, ¿por qué? Porque comienza el proceso ya de una nueva acreditación y recordemos que en el último proceso, la UFRO obtuvo 6 años de acreditación institucional y se apunta a llegar a la máxima acreditación, que son de 7 años, entonces este proceso que se va a comenzar a vivir ya durante este año es bastante relevante. Ahí viene el rector Eduardo Hebel, para poder conversar con él, agradecer a los colegas de comunicaciones que nos están ayudando con la producción para poder hablar con el rector, con quien esta semana hemos tenido hartas conversaciones y distintas actividades que se han ido desarrollando. Buena semana especial porque, como te decía anteriormente, está marcada por el regreso presencial de los estudiantes a la Universidad de la Frontera y, como te digo, este es un año clave en materia de la acreditación porque comienza el proceso. Es un proceso que es largo, es extenso, pero que ya se comienza a materializar durante este año 2022 y ahí viene el rector despidiéndose todavía de algunas de las personas que están. Rector, ¿cómo estás? Estamos en vivo y en directo en este momento a través de Araucanía 360. Una ceremonia, lo veía que estabas ahí felicitando a la gente, pero una ceremonia que necesita de hartas personas para poder desarrollarse. No es menor, se inaugura el año académico, pero también un nuevo aniversario de la Universidad de la Frontera. Sí, bueno, este es un tremendo esfuerzo colectivo, colaborativo de toda la universidad. Aquí hay mucho trabajo detrás de todo lo que se hizo. En primer lugar, felicitar a Magia Chilena por su presentación. Bueno, yo en mi discurso yo di las grandes directrices que es lo que nos va a motivar a realizar este año. El haber entregado el premio de excelencia académica a Berta Schnettler realmente a nosotros nos llena de orgullo académicos de ese nivel. Por lo tanto, muy bien que ella haya sido la acreedora de ese premio en este año. Y la presentación, la charla magistral de Ricardo Rossi, que es un investigador de la Universidad de Magallanes, pero también un investigador de la Universidad de Texas. Realmente brillante su mirada de cómo nosotros tenemos que hacer esfuerzos individuales y colectivos para la preservación del medio ambiente, para la sustentabilidad. Y la verdad que hay muchas cosas por hacer. Por lo tanto, los conceptos que él nos ha entregado, especialmente desde el punto de vista de la ética, con respecto al medio ambiente, es fundamental. Yo estoy muy conforme con este acto que acaba de finalizar. Es el acto del inicio del año académico. Y también tiene que ver con los 41 años de la universidad que recién estamos empezando. Rector, lo mencionó en su discurso que este año también es importante en el proceso de acreditación. Ya se comienza a vivir un nuevo proceso de acreditación. Y la vara de seis años es buscar la máxima acreditación como universidad. ¿Cómo se vio ese proceso? Bueno, yo creo que la cultura de calidad llegó para quedarse. Yo, lo que yo también quiero cambiar, que aquí hay una cultura que uno ve la calidad desde un poco de lejos. Es decir, que las carreras estén acreditadas o que los posgrados estén acreditados. No, la calidad tiene que estar inserta en sí mismo. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que tener una cultura de calidad porque de esa manera los procesos van a ser mucho más fluidos. Los procesos van a ser mucho más conscientes y los procesos van a ser mucho más evidentes para la mejoría de la calidad de nuestra universidad. Dar un mejor, cada vez mejor un pregrado, cada vez mejor el posgrado. Tener una investigación cada vez más relevante a nivel local y nacional e internacional. Una vinculación con el medio que realmente sea los ojos que nos miran hacia la universidad y nosotros miramos también a la región y al país y al mundo. Por lo tanto, el tema de la acreditación y el concepto de calidad tiene que ser un concepto de tipo cultural y que esté inserto en cada uno de nosotros. Doctor, en esta ceremonia se inauguró el año académico. ¿Cómo se ha visto esta semana la universidad? Porque lo hablábamos el otro día cuando se hizo la bienvenida a los nuevos estudiantes, pero ya se ve un movimiento distinto, se ve como era antes la UFRO y me imagino que eso igual da una alegría a todos los que forman parte de la universidad. Evidentemente que hemos tenido actividades muy alegres, muy participativas, tanto los estudiantes, los que están organizando todas las actividades, las mismas nosotros como autoridades realmente nos hemos sentido tremendamente honrados en que 2.000 estudiantes nuevos ingresan a la universidad. Pero también debemos tomar en cuenta que tenemos que atender también firmemente a los dos años anteriores en que no tuvieron espacio de tener actividades dentro del campus por la pandemia. Por lo tanto, lo que yo he manifestado es que tenemos tres generaciones mechonas que ingresan por primera vez al campus en el sentido de tener vida universitaria. Y aquí no solamente se vienen a formar buenos profesionales, sino que también queremos formar buenas personas, queremos formar profesionales que estén comprometidos con lo que hacen, estén comprometidos con el territorio, con la región y con el país en su totalidad. Por lo tanto, estamos muy contentos de la presencialidad, de ver al otro en persona y poder interactuar y de esa manera de tener una actitud mucho más concatenada con la realidad. Lo último, Rector, durante la actividad se mencionó mucho el hacer investigación desde el sur de Chile. La Universidad de la Frontera ha estado trabajando en distintas áreas, con otras universidades, formando trabajos colaborativos justamente para eso, para desarrollar investigaciones descentralizando un poquito el mundo académico, que también ha sido bastante descentralizado. Sí, nosotros, bueno, estamos teniendo convenios con muchas universidades de Temuco al sur, yo estoy hablando de la Universidad de Los Lagos, la Universidad Austral, la Universidad de Aysén, la Universidad de Magallanes. También nos interesa, y vamos, estamos trabajando con el conferencista, con Ricardo Rossi, que es un, realmente es un excepcional investigador de todo lo que significa la zona subantártica, por lo tanto, aquí hay mucho que investigar, mucho que aprender y mucho que entregarle al mundo desde el sur de Chile. Muchísimas gracias, rector, que estén muy bien. Ya pues, muchas gracias a ustedes también, y muchas gracias también por la cobertura que ustedes han dado a todos estos días de las actividades que hemos realizado, tanto a nivel de los estudiantes como en la inauguración del año académico. Dime un segundito, que mi colega desde estudio me quiere hacer una consulta para usted. Te escucho, Miguel Ángel. No, según una curiosidad nomás, ¿esa medalla que lleva el rector se entregó en esta ceremonia? ¿De qué se trata? Cuéntenos. Ah, no, me pregunto por la medalla que anda trayendo usted. Ah, esta es una medalla especial que la tengo solamente yo, que solamente la usa el rector. Es decir, el día de mañana hay otro rector, yo le traspaso esta medalla al nuevo rector. Ah, mire. Ah, perfecto, es importante ahí para ceremonias especiales. Para ceremonias especiales, exactamente. Esto no es un premio, sino que es como el símbolo del poder del rector. Por ejemplo, en el caso de lo que lo vamos a ver mañana, el presidente, que la banda es algo similar. Exactamente, así es lo mismo. Perfecto, Gustavo. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Ya pues, hasta luego. Ahí conversábamos con el rector de la Universidad de la Frontera, Eduardo Hebel. Sí, todos los días se aprende algo importante. Mira, yo no me había percatado en el detalle, pero muy bien lo que... Qué bueno que tú te diste cuenta, porque así nos puede explicar un poquito cómo funciona el proceso al interior de las universidades. Hay distintos grados, obviamente, y eso es importante señalarlo. Destacar quizás algunos ejes respecto a lo que menciona el rector Miguel Ángel. Lo que tiene que ver con el hacer investigación desde el sur de Chile, de universidades que son más bien pequeñas en comparaciones con otras que tienen muchos más años de vida, es relevante y contribuye enormemente a la descentralización académica. También señalar lo que tiene que ver con este retorno a la presencialidad, que se ha transformado en un desafío porque, lo decía muy bien el rector, estamos hablando de tres generaciones que no han estado de manera presencial acá en la Universidad de la Frontera. Es decir, no solo los nuevos estudiantes que están ingresando este año y que han estado con actividades durante toda esta semana, sino que los estudiantes de segundo y tercer año que, por motivos de la pandemia, no estuvieron de manera presencial, sino que solo virtual durante todo su inicio académico.